Hola amigos, bienvenidos a Negocios en tu Mundo. Juan Manuel, bienvenido a tu segundo programa. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Bien, muchísimas gracias por esa bienvenida y para el día de hoy les tenemos un súper tema, la realidad del mercadeo y la publicidad en las MIPIMES. Y también tendremos emprendimientos con el propósito de la recuperación ambiental del planeta. Y ahora les traigo un súper adelanto de mi cápsula en YouTube, cómo transformar tu mentalidad para cambiar tu realidad. Así amigos, que comencemos. Cada vez es más evidente que las empresas toman decisiones estratégicas sin tener en cuenta una información amplia y completa de las variables externas que hay en el mercado, pues desconocen la realidad y muchas veces no se dan los resultados y tienen que aportar mucho más dinero a buscar soluciones. Para hablar de la realidad del mercadeo y la publicidad de las MIPIMES, estamos con Luis Giraldo, director ejecutivo de Visión Estratégica. Luis, con la bienvenida, cuéntanos cuál es la realidad del mercadeo ante esta situación pandémica y de crisis global. Diana, buenas tardes. En primera instancia, gracias por invitarme al programa de Negocios en tu Mundo. Para mí es un placer compartir con ustedes. ¿Cuál es la realidad? ¿Es una situación caótica frente a la actual realidad pandémica? Si anteriormente las decisiones se venían tomando así, ahora se han incrementado, digamos, y eso es muy complejo. Entonces, voy a dar una serie de tips para que, primero, seamos solidarios con nuestro mercado, que eso es lo que nos está llamando a nivel tendencial que tenemos que dar respuesta a nuestros consumidores. Entonces, segundo, a no atacar como tiburones. Tenemos que ser conscientes. Otro tema que está muy pegado ahora y que cada vez se hace más énfasis es sobre el cuidado del medio ambiente y a la solidaridad, básicamente. Luis, entonces, ¿cómo crees que se deben tomar esas decisiones empresariales hoy frente al marketing? Mira, te voy a enumerar cómo las toman. La primera de ellas es a partir de la percepción. Entonces, el empresario, y digo el empresario de las mil pymes, es, bueno, la empresa es mía. Al fin y al cabo, yo soy el dueño, el propietario, el gerente. Yo hago en mi empresa lo que a mí me dé la bendita gana. La segunda, que es válida también, es el brief. Y el brief es una información básica sobre respuestas generales de la empresa, pero es información o no muy actualizada o secundaria. La tercera es una investigación que puede ser con la metodología cualitativa, que es la lluvia de ideas, pero también es corta. Otra dentro de esta cualitativa está los grupos focales o focus group. Sí, pero aquí, vuelvo y digo, es cualitativa porque no tiene validez estadística. Entonces, la cuarta, ¿cuál sería la opción ahí? La investigación cuantitativa, de tal manera que me minimice el riesgo y la incertidumbre y tenga información amplia, completa y suficiente del mercado para tomar decisiones de mercadeo, porque es primero mercadeo, luego publicidad. Pero un poco más allá, y esto lo hacen los antropólogos, sociólogos, algunos investigadores, y es la etnografía. Y es no a partir de lo que me dice el consumidor o al que estoy investigando, sino lo que yo vivo. Yo me mimetizo y hago eso. Y finalmente, las que también la hacen son la bendita magia. O buscan en el horóscopo o buscan a alguien que le refiera y a partir de eso toman decisiones. No. Lo más válido es tener información amplia y completa del mercado, no a partir de la percepción como lo hacen muchísimas empresas. Adiós a las ventas, bienvenido al Mundo Digital. Yo soy Juan Magaviria y hoy tengo un invitado súper interesante, experto en ventas, pero un hombre, como él lo dice, con un toque humano. Él es Pedro Eloy Rodríguez y nos acompaña desde México. Pedro, te quiero hacer una pregunta. Y es, tú que estás tan metido en este mundo de las ventas, pero también en el proceso de desarrollo humano, ¿qué es eso del ciclo de la erosión y cómo fue que llegaste a convertir eso en un libro? Fíjate que es un modelo que he venido desarrollando e investigando desde hace mucho tiempo. Me llamaba mucho la atención y me inquietaba esta parte de por qué tanto las empresas como los humanos, las personas, entrábamos como en esta zona de confort, en esta zona que nos va llevando poco a poco, digamos, a la erosión. Por lo tanto, empecé a investigar y a tratar de buscar respuestas respecto a qué nos hacía entrar en esta zona cómoda. Así es que después de mucho investigar y de estar viendo algunas alternativas, empecé a dar algunas conferencias, algunos temas relacionados con esto, y le llamó mucho la atención a una editorial española que fue quien me llevó, digamos, a la idea de poder convertir esto en un libro. Básicamente, el ciclo de la erosión es eso, es por qué la gente y las empresas entran en una zona de comodidad y cómo desafiar eso. Pedro, y desde la perspectiva comercial de la cual tú vienes manejando y enfrentando muchísimo con tus programas, yo te quiero preguntar, ¿cómo aplicaste este modelo del ciclo a ese escenario, en el simple hecho del ejercicio de vender? Correcto, Juanma. Fíjate, bueno, pues, imagínate que llevaba años en mis conferencias hablando de este ciclo de la erosión, de la innovación personal, y bueno, justo cuando empezó todo este momento de la contingencia, era momento de poder poner en práctica lo que yo mismo venía enseñando a lo largo de tantos años. Así es que en medio de toda esta contingencia, una tarde me encerré, empecé a pensar en proyectos y, por supuesto, los proyectos, las propuestas que tenía que sacar, que parte de este ciclo de la erosión tiene que ver con propuestas constantes, pues tenían que estar relacionadas con la parte comercial, con la parte de experiencia del cliente, que era mi área de experiencia. Así es que empecé a buscar las mejores prácticas de otros países, le metí un poquito también, digamos, de mi intuición y de la experiencia que tenía en todo el proceso comercial y desarrollé algo que le llamé vender sin tocar, que tiene que ver con cómo poder hacer este proceso comercial aún sin tener de frente al cliente para que se siga sintiendo con calidez, ¿no? Y después de comerciales, vamos a hablar de cómo financiarnos a través de una fintech. El sector fintech ha tomado muchísima fuerza en los últimos años. Se estima que en un país como Colombia hay más de 200 compañías de este tipo agremiadas y que lo que tiene que ver con el crédito a pymes y a personas es el servicio más demandado. Vamos a hablar con Héctor Aponte, que es socio fundador de la compañía Sinobe. Héctor, me da muchísimo gusto saludarte, darte la bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios en tu Mundo y empecemos por contar por qué están tan de moda las fintech y cuáles son esas características que tienen. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, digamos que la fintech es un tema que lleva cogiendo mucha fuerza los últimos 10 años en el mundo. En Colombia yo diría que llevamos unos 3 o 4 años con mucha fuerza posicionarnos como un sector muy importante en temas de innovación. Somos el tercer mercado en la región en temas fintech. Y yo creo que, digamos que sobre todo en una región como Latinoamérica, donde hay tantas personas que no están bien atendidas por la oferta tradicional debido a distintas situaciones geográficas, sociales, pues digamos que el uso de la tecnología que nos permite llegar de una forma muy rápida y muy eficiente a personas que están en zonas muy alejadas, ha hecho que fintech tenga mucha relevancia y crezca con mucha fuerza en un país especialmente como Colombia. Héctor, qué bueno que aprovechemos que estás acá con nosotros y que eres un gran conocedor del sector para que hagamos un comparativo entre lo que son las fintechs y lo que es la banca tradicional. Mira, nosotros en realidad somos un complemento de la banca tradicional, ¿sí? O sea, nosotros no somos una forma de competir para ella, sino un complemento dentro de la oferta de mercado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos unas personas especialistas, unas empresas especialistas en atender empresas que normalmente, digamos, porque no tienen la historia de crédito suficiente o porque tienen algún tipo de mancha de productos centrales de riesgo, no podrían acceder a un crédito con la banca formal. Nosotros somos como esa puerta de entrada de las empresas y también de las personas a la vida crediticia formal. Nosotros normalmente tenemos algunos estudios que muestran que cerca de un año después de haber pedido su primer crédito con nosotros, una empresa ya está accediendo a su primer crédito con la banca tradicional. Entonces, digamos que nosotros somos ofertas tradicionales y complementarias en el mercado y lo que estamos buscando es llegarle a más colombianos, que más colombianos tengan oferta de crédito formal porque un crédito en condiciones justas y bien manejado es clave para crecer cualquier negocio. Héctor, en este programa nos caracterizamos porque nos encanta hacer pedagogía, que los emprendedores y empresarios entiendan muy bien el concepto y lo puedan aplicar y lo puedan usar en el día a día. Entonces, qué bueno que nos hagas ese recorrido. Cuando un emprendedor quiere recurrir a un crédito en el sector fintech, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es ese paso a paso? Digamos que nosotros normalmente tenemos plataformas 100% digitales donde el emprendedor, el empresario, se puede meter, crea una cuenta de forma 100% virtual, nosotros no pedimos ningún tipo de documento físico, se puede acceder desde cualquier lugar, solamente se necesita conexión a internet, se llena un formulario muy sencillo, en algunos casos al juntar algunos documentos, dependiendo de la línea de crédito que se esté solicitando, y en caso de salir aprobado, se hace una firma de un contrato y de un pagaré 100% virtuales. Posterior a esto, la empresa nos proporciona una cuenta bancaria, donde nosotros transferimos los recursos para que esa empresa pueda hacer uso de los mismos. El 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos son subconscientes, por eso es muy importante para las ventas conocer muy bien la psicología de las marcas. Hemos invitado a Juan Pablo Marín, más conocido como Juanpa Mental, para que hablemos de este tema. Juanpa, inicialmente cuéntanos qué podemos definir como psicología del consumidor, Hola Juan, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Les cuento que la psicología del consumidor es la ramificación de la psicología que se dedica profundamente a estudiar y a comprender el comportamiento, tanto consciente como inconsciente de las personas, y así comprender por qué realmente compramos lo que compramos. Un estudio de Harvard certificó que el 95% de las decisiones que nosotros tomamos es de manera subconsciente. Es por eso que la psicología se dedica a este entendimiento y a esta comprensión para el bienestar de todos los consumidores. Juanpa, ¿por qué es tan importante que las empresas conozcan sobre este tema relacionado con la psicología del consumidor? Todo empresario y todo emprendedor tiene que saber de este tema, ya que como les decía ahorita, el 95% de las decisiones son subconscientes y muchas veces ustedes, empresarios y emprendedores, no conocen realmente por qué tu consumidor te consume y por qué prefiere la competencia. Es por eso que es de vital importancia comprender esos comportamientos subconscientes para que ustedes tengan las mejores estrategias, para que puedan hacer investigaciones reales y puedan sacar las mejores conclusiones. Recordemos que los focus group, donde hacemos un grupo de personas y le preguntamos por qué compran lo que compran, son respuestas muy del neocortes, muy racionales, y esto va a afectar directamente en la decisión de compra, porque realmente las personas dicen una cosa, pero hacen otras. Es por eso que es tan tan importante que las herramientas de psicología y el conocimiento psicológico lo tengan a la mano para que puedan comprender esa mente subconsciente. Y vamos ahora al tema práctico, es cómo pueden las empresas aplicar lo que tú les explicas, lo que tiene que ver con la psicología de las marcas. Las marcas tienen muchas posibilidades con la psicología del consumidor. Una de ellas es la tecnología de neuromarketing, la cual nos ayuda a comprender a nivel cerebral y organísmicamente qué está sucediendo en el cuerpo y en la mente de las personas cuando se conectan con un producto o servicio. Otra forma de utilizar la psicología de las marcas es contratando a psicólogos, sociólogos, antropólogos, que te den una mirada mucho más profunda del comportamiento de los seres humanos y así entender esa mente subconsciente. Yo tengo una metodología muy poderosa que se llama código mental, la cual sirve para ingresar en la mente subconsciente y determinar cuáles son los factores de compra de los consumidores. Juanpa, ¿y qué técnicas utilizas para entender el comportamiento de los humanos en lo que tiene que ver con el consumo de productos y servicios? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros buscamos un grupo de personas, los invitamos a un salón especial en donde hay música con ondas binaurales, las cuales ayudan a conectar ambos hemisferios, el racional y el emocional, y así tenga la persona mucha más profundidad en sus respuestas. Por medio de respiraciones muy rápidas, las cuales se llaman respiraciones holotrópicas, las personas entran en un estado muy profundo, bajando sus egos, bajando sus niveles de ansiedad, y así poder dar respuestas mucho más emocionales y mucho más profundas. Luego les hago una regresión a esas personas para que recuerden esas primeras experiencias que tienen con la marca, ya que en esas primeras experiencias va a determinar si yo compro un producto o no. Y si quieres saber cómo invertir en el sector inmobiliario con inversiones muy bajitas, no te pierdas la cápsula después de comerciales. Hola amigos de Negocios en tu Mundo, hoy en la sección ¿Qué está pasando en las empresas? les vengo a hablar de Animal Bank, un banco para la biodiversidad liderado por Portafolio Verde, y que está como finalista al premio Allianz a la Innovación Social. Veamos de qué se trata. Animal Bank es el banco de la biodiversidad, un banco de organizaciones e iniciativas que trabajan por la protección de la fauna, un banco de científicos, de fotógrafos, de alianzas y de oportunidades para la conservación. Nuestro propósito es conectar el amor de la humanidad con los animales, conectamos las personas, las organizaciones, conectamos las oportunidades y los recursos con las necesidades de conservación. Incluso conectamos la biodiversidad con la cuarta revolución industrial, con esta nueva era de la digitalización. Esta iniciativa liderada por Animal Bank y Transportempo ha cambiado mi vida y mi forma de ver la fauna. Hemos pasado de ser conductores a ser guardianes de los ecosistemas. Orgullosamente, hoy somos protagonistas del Observatorio Móvil de Biodiversidad. En Animal Bank tenemos el reto de construir el banco de la biodiversidad. Lo primero ha sido buscar organizaciones en la ruralidad de Colombia que se dediquen a conservar nuestros ecosistemas. Ya tenemos más de 25 con los que estamos trabajando para fortalecer sus modelos de negocio y sus modelos de ingreso y su conservación sea de largo plazo. Tenemos también la tarea de recopilar tierras con propósito, tierras que tienen atributos importantes de sostenibilidad, que tienen nacimientos de agua, que tienen bosques, que son tierras y fincas de privados. Con ellos, venimos avanzando también en la tarea de conservar nuestros ecosistemas. Y hemos desarrollado en alianzas productos como el Observatorio Móvil de Biodiversidad, con el que hoy monitoreamos más de 700 kilómetros de vía de nuestro país. De esa manera, estamos consolidando el reto de generar conservación con toda la tecnología disponible. Animal Bank nos ha acompañado en fortalecer y estructurar nuestro modelo de negocio. Esto nos ha permitido fortalecer el turismo de naturaleza que sin duda alguna beneficia a las tortugas y a toda nuestra comunidad. Nos encontramos con un equipo de emprendedores con una iniciativa maravillosa y es invertir en propiedad raíz desde montos bajos gracias a una plataforma web que próxima será una aplicación. Y para hablar de este tema, de esta historia de emprendimiento, tenemos a Julián Jiménez Chicales, director ejecutivo de Invertable. Julián, con la bienvenida, cuéntanos cómo surgió la idea de Invertable. La idea de Invertable surgió porque nosotros somos un grupo profesional con experiencia en el sector inmobiliario con ventas de proyectos de más de 100 mil millones y durante la ejecución de estos proyectos nosotros identificamos un grupo de personas, un gran grupo de personas que estaba interesado a invertir en propiedad raíz pero se encontraban con varias barreras a la hora de invertir como altos montos para invertir, compromisos con cuotas mensuales y cuotas de créditos hipotecarios a largo plazo y todo el tema de la escogencia de los mejores inmuebles para invertir y los trámites que hay que hacer para la compra de los inmuebles. Entonces, luego de la investigación de mercados encontramos que las personas estaban deseosas por realizar esta inversión en propiedad raíz pero necesitaban algo que les permitiera realizar esa inversión desde montos bajos. Bueno, hay muchas personas que están buscando cómo hacer inversión en propiedad raíz y de verdad que hay que tener mucho flujo de dinero para hacerlo. ¿Por qué funciona el modelo Invertab y cómo funciona? Perfecto, el modelo Invertab funciona bajo el modelo de inversión colectiva donde se reúne el aporte de máximo 20 inversionistas para adquirir una propiedad sobre planos. Una vez esta propiedad alcanza una alta valorización se vende el inmueble y se distribuyen los recursos a los inversionistas. Esto permite que los inversionistas puedan invertir desde montos bajos ya que el inmueble se compra de contado al constructor y el inversionista solo tiene que pagar una única cuota al principio. No tiene que atarse a cuotas mensuales ni créditos a largo plazo sino lo que tengan ahogado sus cesantías las pueden invertir con Invertab y generan unos rendimientos. Bueno, Julián, yo quiero ir como a la historia de emprendimiento. Cuando ustedes empezaron a desarrollar esta idea ¿cuáles fueron los mayores obstáculos que tuvieron que superar? Bueno, vean, lo primero cuando nació la idea pues digamos todo eso tiene un tema un tema normativo y regulatorio que hay que saberlo manejar muy bien obviamente para que el inversionista sienta la confianza de que está protegido por un esquema fiduciario que en verdad nunca toca los recursos eso es algo que se debe elaborar muy bien de una manera profesional eso fue un reto que nosotros asumimos nos tomamos un gran tiempo en poderlo desarrollar y también la elaboración o ya la ejecución como tal de la plataforma contamos dentro del grupo profesional con grandes personas que están detrás del desarrollo de la plataforma y la próxima aplicación que saldrá dentro de unos meses ha sido todo un reto pero ha sido muy bonito y muy satisfactorio los resultados y la acogida que ha tenido por parte del público ¿Qué han tenido que hacer ustedes para montarse pues como en este tema de cuarta revolución industrial? Ustedes son un equipo muy joven ¿Ya estaban preparados o les tocó estudiar un poco más investigar más contratar gente de afuera del equipo? ¿Cómo hicieron? Sí, claro, claro que sí nosotros pues digamos tenemos cada uno de las personas del equipo profesional nosotros somos un equipo somos profesionales, ingenieros en su mayoría contratamos un equipo de desarrollo ingenieros de sistemas para poder montar toda la logística para toda la experiencia y la investigación de los mercados también tenemos un equipo que se encarga equipos comerciales para atender digamos todos los requerimientos las preguntas, las dudas los inversionistas Amigos, fue un placer estar con ustedes compartiendo contenido de alto valor para su negocio y sus vidas Nos vemos dentro de ocho días esto es Negocios en tu mundo inspiración para la acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!